¡Hola! Yo soy Dani y hoy les voy a enseñar cómo yo hago y pinto mis mandalas. Para el material vamos a usar acuarelas, diferentes pinceles, un recipiente de agua, un compás y un lápiz. Vamos a trazar con el compás la mandala del tamaño que tú quieras y vas a trazar más círculos adentro de tu mandala. Ahora con tu lápiz vamos a trazar y diseñar la mandala como tú quieras. La idea aquí es que tú la hagas con los diseños que de verdad, los que tú quieras, tú hazla como tú sientas que te va a quedar padre. Aunque yo siempre les digo que pueden copiar mis diseños, pero creo que es importante que si intentas copiar, des crédito a la persona que te inspira a hacer lo que sea, ya sea pintar, dibujar o cualquier cosa. Para la creación de tu mandala puedes usar muchos diseños como pétalos, círculos, rayas, curvas, zigzag y mientras más concentrado e inspirado estés, más ideas nuevas llegan a tu cabeza. Pero es que yo pienso que es mejor crear las cosas desde cero sin copiar. Tu mandala puede ser chiquita o grandota. Yo pienso que entre más grande se ve más bonita. También las mandalas tienen significados. Y la verdad yo no los conozco bien, pero puedes investigar algunos significados para que tu mandala tenga un plus y un significado para ti. Cuando tu mandala se va haciendo grande, es importante que te fijes que las figuras sean del mismo tamaño, porque si no, te va a salir chueca tu mandala y tal vez te va a faltar o sobrar espacio. Y lo más probable es que vayas a repetir esa parte de tu mandala. Después lo que hice fue tomar un marcador de punta fina y delineé mi mandala. Y después tomé mis acuarelas y yo quise pintar mi mandala como arcoiris. Tú diseña y pinta la tuya como tú quieras. Espero que no se aburran con tanto, tanto, tanto dibujo. La verdad es que quise hacer este dibujo lo más corto que se pudiera para que fuera dinámico y no tuvieran que estarla adelantando o algo así. Aún así espero que lo disfruten y quise que de verdad vieran cada parte de lo que hice para que sepan bien bien cómo lo hago yo, ¿saben? Entonces, pues, si quieren poner música, no sé, ponerle mute a mi voz, como sea, pero espero que les guste y que no se aburran, perdónenme. ¡Gracias! 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 Tome otra vez mi marcador de punta fina para delinear otra vez toda la mandala porque como mis acuarelas son muy pigmentadas, tapan el marcador y yo quería que de verdad se viera bien definida cada parte de mi mandala. Y para terminar vas a agregar los detalles a cada partecita de tu mandala. A cada pétalo, a cada espacio, a cada círculo, lo que sea, le vas a poner un detalle diferente para que tu mandala de verdad se vea padrísima y única. Espero que les haya gustado mucho este video y si fue así, por favor denle un like. Muchas gracias por ver mi video. ¡Bye!